¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el mejor acerdo de todos Doble acero gente con Dragonite de Elite Obviamente cola dragón, lo pueden llevar con Drago Aliento si gustas A mi me gusta realmente cola dragón Porque podemos colar esos básicos Luego garra dragón que es indispensable Y fuerza bruta para esos tipo acero De verdad está muy bueno Aquí por ejemplo un mal lead, mal cambio Es counter tras counter hasta el momento Veamos que es lo que tiene atrás Y si podemos solventar esto Miren nosotros no vamos a llegar, ojo No vamos a llegar al fuerza bruta Vamos a llegar al garra dragón Pero el oponente eso no lo sabe Así que vamos, esperemos que regrese Night Tales Damos a un garra dragón Para que no nos dé más básicos Y veamos si lo escuda y ¡pum! Termina por escudar, sacamos a Sandlash Y veamos que tiene atrás el oponente Que se está quedando, ojito Si se está quedando significa que tiene algo débil a nuestro Sandlash Sabiendo que esto es metero bola Vamos a dejar pasar Y tenía un Wallray Prácticamente tenía un counter de nuevo Para nuestro Dragonite Así que full garra Umbria Y full taladradora Ahora ni siquiera lo pensamos Lanzamos de inmediato el puño hielo Porque sabemos que el oponente lo va a terminar por escudar Es que es así gente Ustedes tienen que tomar decisiones rápido y certeramente Para que el oponente diga No, no, no Que seguridad Me voy a escudar sí o sí Y aquí tenemos que doble escudar obviamente Generar unos básicos extra de energía Y ver si es que podemos llegar al taladradora Y al puño hielo Por eso es que generamos un básico extra de energía Para calculando que el oponente no tenga un metero bola ¿Vale? Así que generamos mucha pero mucha energía Lanzamos el taladradora A pesar de que Sandlash es oscuro No le va a hacer daño super eficaz Es daño neutral Le pega bastante Por supuesto que sí Y por ese básico extra que hemos dado Vamos a llegar al puño hielo Remontando un counter tras counter Y al final la verdad es que A ver World Raid un terremotazo Destroza a nuestros Sandlash Ahí vamos eh Otra vez Nytles gente Otra vez Nytles Vamos a cambiar de inmediato a Registil El oponente nos counterea con Medichan Pero nosotros somos machos y muchos Y vamos a lanzar el puño Bueno el puño incremento eh Ojo Ojo que tenemos un lead demasiado pésimo eh Demasiado pero demasiado pésimo De igual manera lanzamos el electrocañón Le bajamos el ataque que esto es muy pero muy bueno Y vamos a ver si el oponente Eh pues llegamos Llegamos a electrocañón o no Puño incremento Aquí ya me está asustando bastante hermanos Porque no vamos a llegar Así que lanzamos el onda certera Así que lanzamos el onda certera Que es daño resistido por su tipo psíquico Pum Onda certera El oponente tiene bastante pero bastante energía Yo sé que él no tiene puño hielo Porque lo normal es llevar con psíquico cuando lo llevas con puño incremento Así que escudamos Y era un psíquico 10 de 10 El oponente nos cambia a Sunite Nosotros cambiando a Sandlash Estamos muy pero muy contentos ¿Podemos dejar pasar esto? Por supuesto que sí Sabemos que es un metrobola Pero necesitamos la vida suficiente Para hacerle frente también a ese Melcham Lanzamos el taladradora Para ver cuánto daño le hacemos Yo creo que lo vamos a debilitar este rango de vida Por supuesto que sí Damos un básico extra Tenemos el puño hielo Y ver si llegamos Ojo ojo Con nuestro Dragonite A debilitarlo a básicos Porque aquí lo que vamos a querer Es basiquearlo Por supuesto que sí Miren cuánto daño le hicimos Damos un básico extra Tenemos un fuerza bruta El oponente tenía un bastion Es que prácticamente Es todo counter para Dragonite Y nosotros vamos a lanzarle un fuerza bruta Daño por 4 Por su tipo acero Y pum Es bastante pero bastante vida Pero no solamente teníamos uno Sino le vamos a lanzar dos Remontando partida De verdad Es que remontar estas partidas Me da un orgullo enorme Porque la jugamos muy pero muy bien Jugamos bien los escuditos Altaria Eso es un lead malo Porque termina por basiquearnos Cambiamos a Registeel Nos cambia al Quack Otro lead malo Prácticamente es todo Counter tras Counter Así que no se pueden quejar En los comentarios Gracias a Huencito Por traernos puro counter Te quiero un montón Y te la chuque ¿Cómo gente? ¿Cómo? Vamos a lanzar el Onda Certera Para hacerle el mayor daño posible Recordemos que el Quack Es muy pero muy tanque Lo termina por escudar Me sorprende bastante esto Yo sé que el siguiente Nos va a terminar por destrozar Yo sé que el siguiente Nos va a terminar por destrozar Ahora dije Vale Tengo una sola opción Yo sé que él tiene Dragon Digo que tiene Altaria Y no lo va a enfrentar Con mi Dragonite Con 100 de energía Doble escudamos Los dos Roca afilada Y salimos con casi 3 Garra Dragón Hacemos esto Y el oponente No va a sacar A su Altaria Y si lo saca Lo destrozamos ¿Vale? Aquí un Garra Dragón Y no era gente No era Altaria Como les dije Todo está calculado Sacó nido No importa Full full Garra Full Garra Dragón Y recordemos Que él tiene Al poderosísimo Altaria detrás Así que nuestro Sandlash Uy Vuela contra ese Sandlash Cha 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 Papá Vamos Ahora sí Cambiamos de inmediato Sandlash Y GG Así tengo un escudo de ventaja Un puño hielo Va a ser suficiente Para debilitarlo Casi casi tenemos dos Veamos que es Lo que el oponente Va a lanzar Lo más probable Es que sea el Fuerza Lunar Por supuesto Lanzamos uno o dos Básicos extra Puño hielo Para debilitar Una vez por todas Esa Altaria O gastar su último escudito Deja pasar esto Es increíble Y bueno Ya sabemos que la llegada Del Quack solamente Es a básicos Nos va a tumbar Con un Bombafango Pero no va a tener Un Roca afilada Para nuestro Dragonite En realidad No tiene ni siquiera Energía ahora Un básico Y GG De verdad Remontando partidas Con el Oguencito Que hermoso título Aunque la verdad Es mejor Porque los Leyendas Llegan No Porque los cerdos Llegan a rango leyenda Sería Counter tras counter Es que gente Esta vez Si me lucí Porque de verdad Puro counter Para este equipo Bueno No puro counter Sino que si encontré Los 5 combates Que son Counter tras Counter Y los peores Porque luego Te encuentras No se Con un doble volador Que obviamente Lo vas a destrozar Luego te encuentras Con un Swamper Delete Que lo terminas Haciendo a básicos No hay ningún problema O sea Lo que queremos Que ustedes vean Es que este equipo Tiene counters Como estos Obviamente Tiene counters Pero Se puede remontar Como lo estamos Haciendo aquí Ahora mismo Por ejemplo Un electrocañón Pum Lo dejamos muy Pero muy tocado Está doblemente Nerfeado Oh buencito Él tiene 100 de energía Te va a quitar los dos escudos No papá El primer puño hielo Lo vamos a dejar pasar Porque sabemos Que a pesar Que es daño Por 4 El puño hielo Está nerfeado Y vamos a terminar Por basicarlo 10 de 10 Y ahora sale Su ojo Que sale su Grambul Y tenía a Hypno detrás Un equipo puro básicos Que me encanta La verdad Hypno es uno De mis poques favoritos Para la 1500 Ya que tiene Muy buena cobertura Lo que si me preocupa Es el puño fuego Así que vamos a terminar Por escudar Este ataque cargado Y ver Que es lo que tiene Puño trueno Pero yo también Baiteo con puño trueno Teniendo puño fuego Así que lo más probable Es que vamos a debilitarlo De una vez por todas Puño hielo El oponente Ojo con el oponente Que sacó su Grambul Y ahora Solamente necesitamos Dos puños hielo Generamos los dos puños hielo Y que nos cuele el básico Que tenga que colarnos Porque esto lo va a terminar Por debilitar Remontando partidas Con el lobencito Por 4 Ya O sea en 4 Ay no es que es Increíble gente Increíble Puño hielo Terminamos por debilitarlo Y encima teníamos Un fuerza bruta Que es el rango de vida Ya lo debilitaríamos Con nuestro poderosísimo Dragonite Ahora Lantur Es un match Que no nos gusta Por eso cambiamos de inmediato Porque si llega a ser un counter Porque de un rayo Nos termina por destrozar Más básicos Y nosotros de un garra dragón Más cola dragón O drago aliento No lo terminamos por destrozar Rayo que Vamos a tanquear muy bien Vamos a lanzar electrocañón A ver si lo termina por escudar Yo creo que lo va a dejar pasar Y en realidad Es la mejor opción Ya que podemos nerfearlo El oponente Cambia a su Binazor Y esto me sorprende Bastante Porque no es que Binazor Sea un counter Para Registil Pero claro A este rango de vida Ya estamos Al rango de un planta feroz A ver si lo nerfeamos Lo nerfeamos Y esto indica Que no nos va a tumbar De un planta feroz Eso es muy Pero muy bueno Yo sé que onda certera Pega más que electrocañón Pero el electrocañón Tiene esa ventaja De poder hermanos Nerfear El ataque del oponente Vamos a lanzar El onda certera Y luego creo yo Que podemos cambiar A nuestro Dragonite O dejamos que nos farme Dejamos que nos farme 10 de 10 Un cola dragón Que colamos Incredible Dejamos pasar esto Todo va a estar en manos De Sandlash El prota del video La verdad Está muy fuerte Y aquí vamos a llegar Si o si A un garra dragón A ver si el oponente Termina por escudar O va a salir Su tercer y último Pokémon Garra dragón 10 de 10 Hermanos No creo que salga El Binazor Veamos que es lo que sale Ojo que tenía No no F F hermanos Y bueno preciosos Si les gustan los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Esperen un momento Que nos lance un cargado Que ya sabemos Que tenemos dos escudos Pero somos arrogantes Sabiendo que no nos va a hacer Absolutamente nada Y que un puño hielo Lo va a terminar Por destrozar perrillos Puño hielo Que lo terminas por destrozar Y ahora solamente me quiero decirles Un besito en el anuncio Y Bye bye chiquitos De verdad Me encantó este equipo Espero lo aprovechen bastante Porque Sandlash Está saliendo actualmente En el Tingo Rocket Bye bye Me ponen un doble tiempo Y empiezo mi parrapada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo como el viento Se conecta de una hueca Muy perfecta La verdad que sigo Le cuento dejada El estilo condimenta La verdad que sigo Le cuento dejada Y el estilo va perfecta Para el mismo camarada He pedido todo en el minuto Mi recetación Que ha pasado Mi bro se te acabó La preparada El estilo va a ser guada ¿Qué quiero contar? Sobre esto tiempo Si le vas a argumentar